Gracias. Gracias. Bueno, la ponencia tiene que ver con los objetivos masculinos, cómo se construye eso que se llama la subjetividad, sabemos que tenemos diferentes maneras de sentir, de pensar y de actuar, tanto hombres como mujeres, sabemos que es sobrenatural, es un factor desaprendido, es a través de la socialización, entonces quería presentaros un poco en ver de qué manera se va construyendo vamos creando estructuras mentales y van a tener sentido diferente, porque como ya pasó con Fausto Están, que está allí, a mi prórroga, los cerebros cuando más cerebrales son exactamente iguales, y ese argumento de que los cerebros son diferentes de hombres y mujeres es falso, se van construyendo de manera diferente, por esa socialización es diferente y desigual. Entonces, bueno, quería empezar un poco la charla hablando sobre la división sexual del trabajo en sociedades preindustriales, creo que es algo que va a resonar bastante, porque entiendo que en informática hay una división sexual bastante importante, porque aproximadamente el 10% de hombres son mujeres, entonces, bueno, espero que nos ayude un poco a entender más la desigualdad entre hombres y mujeres. La división sexual del trabajo en las sociedades preindustriales, vemos que se caracteriza por varios factores, uno de ellos es que las mujeres tienen una prohibición en tanto a la utilización de ciertas herramientas, especialmente el uso de armas, estas proyecciones además están actualizadas a través de la religión generalmente, en los ritos de paso, son además, tienen como consecuencia que los hombres, las herramientas que utilizan, son una mayor tecnologización, son herramientas más complejas, y no solamente eso, sino que además son herramientas que son necesarias para la fabricación de otras herramientas, incluso las que utilizan las mujeres, porque las expone a ellas en un lugar de dependencia tecnológica brutal, con toda la desigualdad de poder que se utilizan. Otra característica de la división sexual del trabajo en las sociedades preindustriales es que las mujeres no tienen un tiempo para el descanso, es decir, sus tareas son monótonas, continuadas, intermitentes, ¿vale?, mientras que los hombres hacen su trabajo productivo, van a cazar, no es que las mujeres no cazan, van a cazar también, ¿vale?, van a cazar productiva y cuando vuelven a casa, pues se van a ver a visitar a los colegas, a las chozas cercanas, ¿vale? Mientras que las mujeres, ese tiempo, en teoría de ocio, lo dedican a otro tipo de tareas, como por ejemplo el caso de los estimales, que tiene que ver con la extracción de la grasa, tanto de las focas como de las gallinas, ¿vale?, a base de masticar la piel y van escribiendo la grasa, lo que luego les vale para hacer fuego y para tener luz. Otro ejemplo interesante podría ser el de las embarcaciones. Las embarcaciones más complejas, las que se utilizaban para ir a alta mar, son las utilizadas por hombres, obviamente, y las mujeres solamente podían utilizar embarcaciones de una sola pieza de madera, que sí tenían la capacidad de construir, y que se reducían simplemente a las orillas, ¿vale?, a las lagunas, y a un tipo de pesca más bien menor, con predes fundamentalmente, incluso a mano de descubierta, ¿vale? Los hombres, por el contrario, pues como estaba diciendo, utilizan herramientas que tienen más que ver, como las armas, pues me dice ahí, utilizadas en la guerra, como son los artes. El tema de cómo cazan las focas, los esquimales, por ejemplo, es también muy interesante, como las focas tienen que salir a respirar, entonces tienen diferentes orificios, los que salen a respirar, y la manera en que tienen de cazarlas es colocarse a la espera de que salgan, esos orificios, para darles con el alcohol. ¿Qué pasa? Que las mujeres y los niños están en ciertos agujeros, y cuando salen lo que tienen es un bastón, y simplemente las asustan. Que produce que salgan por donde están los hombres, y ellos las cacen. Es algo totalmente absurdo, en teoría las mujeres pueden, precisamente, cazar a esas pocas, pero no interesa, porque los hombres pertenecían ese poder que estén la frente a la mujer. Otro ejemplo interesante también es los lemba, en lo que sería ahora Zimbabue, donde en la recogida de leña, los hombres frepan a los árboles, de una manera heroica, casi compiten entre ellos, a ver quién suba la luz más alto, y las mujeres, porque obviamente son los protagonistas de la recogida de leña, y las mujeres lo que hacen es ir recogiendo las ramas que van portando, esos hombres, las van apilando, y son luego quienes las transportan, que las apilan hacia las aldeas. Vuelve a reproducir al final, lo valorado, lo que se aprecia, es el trabajo realizado por hombres, y por tanto, el protagonismo sigue siendo más fluido. Luego veremos qué deriva de esta relación social, en cuanto a que incorporamos los hombres, ¿vale?, de generar este tipo de escenas en donde somos los protagonistas. Otra cosilla es también el rendimiento, ¿vale?, los hombres utilizan unas herramientas que son mucho más productivas, que las mujeres para realizar una tarea que vamos a dar en la sociedad, sobre todo agrícolas y ganaderas, donde cuando aparece el arado, se produce un punto de impresión, en esa división social del trabajo que estaba comentando, y son los hombres los que realizan en poco tiempo una tarea que produce mucho, que alenda mucho, que para la tierra, ¿vale?, descubre también además cómo se rompe el mito este de que los hombres se hacían las tareas donde se requería mayor fuerza, y precisamente en este caso es el bebé, el arado, contracción animal, lo que permite es un menor esfuerzo y una mayor productividad. Las mujeres, las herramientas que utilizan son un pado cavador, una azadilla pequeña, ¿vale?, las propias manos para las escaldas, para escarbar la tierra, y buscar pequeños insectos. Tenemos también actadores, en las cazadoras recolectoras, pues el tema de las hachas, los salpones, como estaba conectando, aliestas, etcétera. Incluso hay dos tipos de cuchillo, un cuchillo que es utilizado por los hombres, que también es para la guerra, y las mujeres utilizan, sin embargo, un pequeño cuchillo que tiene que ver más para los multiusos, para poder trabajar la madera, y para poder cocinar, porque obviamente todo el trabajo reproductivo, de crianza, de cuidados, y de producción de, no de producción, de manipulación de los alimentos, y por fin, está reforzada por mujeres. ¿Esto qué supone? Bueno, pues a los hombres nos supone una serie de privilegios, frente a las mujeres, luego ya lo que iremos viendo, a la parte de toda la charla, como lo que nos caracteriza al grupo social de los hombres, son una serie de privilegios, frente al grupo social de las mujeres, y eso es lo que nos constituye en tanto que clase social. ¿Cuáles son los privilegios? Pues un mayor tiempo para sí, me están abriendo el derecho al descanso, me hago el trabajo y luego me relajo, porque ya he hecho el trabajo que es muy valorado por la sociedad, y tengo derecho a estar tranquila, visitar a mis amigos, etcétera, etcétera. La sobrevaloración, que también he comentado hace un momento. El monopolio de tensilios de alto rendimiento, que también está relacionado con esa intervaloración masculina. El monopolio de las armas, y el monopolio del conocimiento en la fabricación de instrumentos. Esto, como ya lo he comentado antes, es muy importante porque genera a las mujeres una dependencia muy fuerte, ¿vale? Aparte a la autonomía, en tanto a elementos básicos para el mantenimiento de la producción y de la economía de estas ciudades. Esto no es gratuito, ¿vale? Cualquier privilegio es a costa de, si tiene un privilegio es porque alguien no tiene ese privilegio, si no sería derecho, si no se consideraría que fuese un privilegio. Las mujeres invierten más tiempo, más esfuerzo, más energía, es decir, los hombres nos apropiamos del trabajo realizado por las mujeres y hablaríamos de una explotación de las mujeres o una extracción del trabajo realizado por ellas. Ese menosprecio de las mujeres porque no se valora el trabajo que hacen y como no estamos hipervalorados, pues tiene que haber otro grupo social que esté menos valorado. ¿Vale? Y bueno, es un equipamiento que ya lo comentaba. Entramos en las sociedades industriales y aquí esto lo que voy a comentar lo desarrolla muy bien Silvia Federici en un libro que se llama Calibán y la Bruja que es una lésis y habla del cambio en la sociedad feudal a las sociedades industriales el cambio urbanizativo en torno a la economía y a la decisión del suelo y el trabajo. ¿Vale? Cuando en las sociedades feudales existía una relación de vasallaje no existía esto de trabajo salariado boico o de buenos salarios sino que la organización social era había tierras comunales la gente trabajaba las tierras y le tenía que dar un tanto por ciento de esa producción de trigo o de matato o de lo que fuera a los señores feudales a cambio de protección ¿Vale? de vasallación de vasallaje y el famoso diezmo que se le daba a la iglesia. Bueno pues con la industrialización lo que ocurre es que tareas que se están realizando primeramente de manera colectiva pasan a segmentarse y son los hombres los que van a las fábricas a los primeros talleres y luego a convención a las fábricas y son los que cobran ese salario. ¿Vale? Esto es importante porque en la sociedad capitalista como se valora el trabajo ¿Cómo sería de importancia a un trabajo o a otro? Pues creo que es a través del dinero ¿no? El dinero es lo que da valor social. Esto tiene unas consecuencias bastante negativas para las mujeres y es que son recluidas en el hogar sin visibilizar los trabajos aunque en un primer momento el salario que recibían los hombres se llamaba salario familiar ¿Vale? Porque se entendía que para que los hombres pudieran ir día tras día a la fábrica a trabajar era necesario un trabajo de cuidados un trabajo en cuanto a la salud a la crianza un trabajo para tener la comida hecha en buenas condiciones de higiene que lo realizaban las mujeres. Entonces en un primer momento ese trabajo se valora o se existe nombrando el salario como salario familiar. Es curioso también que al principio si bien las mujeres y los niños podrían ir a la fábrica a trabajar son los hombres a través de manifestaciones y de clamos que consiguen sacar a las mujeres de las fábricas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es muy sencillo. Los hombres cuando las mujeres van a las fábricas pierden autoridad en casa. ¿Vale? Ya no son los proveedores ya no son quien aporta el dinero ya no tienen una justificación o una nota que agarrarse para disponer de ese poder de esa autoridad en el ámbito familiar. Es curioso también o lo que comenta Silvia Federici como en ese momento en el que se crean los primeros estados de nación antes existían reinos, educados, condados ¿Vale? Se crean los primeros estados bien definidos por el monopolio de la violencia por parte del estado por una lengua común un territorio unificado ¿Vale? Digamos que existe muy poca diferencia tecnológica de unos ejércitos a otros Entonces la manera que se tiene de destacar digamos de ampliar territorio en las guerras ¿Cómo podría ser si no es a través de un mayor desarrollo tecnológico en las armas? ¿Cómo se podría aumentar ese capital de los ejércitos? Bueno pues es a través de crear nuevos soldados ¿Cómo se crean nuevos soldados? ¿Cómo se amplía el número de soldados que teníamos para la guerra? Bueno pues tuvieron una idea muy buena y fue crear el término homosexualidad hasta entonces no existía ¿Vale? No era algo que se nombrase como tal era una práctica sexual sin importancia y a raíz de bueno en el siglo XV y XVI con la creación de los Estados de Nación se da cuenta que si se prohíbe la homosexualidad se patologiza y se nombra las mujeres van a ser obligadas y los hombres van a ser obligados a reproducirse en mayor medida que hasta ese momento de alguna manera las mujeres se las asocian se las atribuye el rol de incubadoras ¿Vale? y se las necesitan explotar también en ese sentido para aumentar el capital humano de los ejércitos Llegamos al primer ordenador aquí supongo que vosotras y vosotros os controláis bastante más que yo ¿Vale? ya simplemente me parecía importante nombrar a las seis mujeres que configuraban el ENIAC ¿Vale? además fueron las primeras que desarrollaron los primeros software aplicaciones de software era un trabajo que requería varios días la configuración del ordenador era de manera manual con uso cableado ¿Vale? que me hace un mapa exterior y me centraba en la sala del ordenador se pasaban días cambiando cables de aquí para allá hasta que conseguía configurarlo es interesante también por eso he querido también por la parte de que nombrarlas ya que han sido invisibilizadas o no sé si alguno conocía y si alguna conocía los nombres de ellas ¿Vale? las tres últimas concretamente abandonaron después de este logro de este triunfo de haber configurado el primer ordenador abandonaron su carrera profesional por cuidar a sus hijos y a sus maridos no sé si esto nos suena ¿Vale? quizá sabiendo que a día de hoy el 95% de las excedencias que se piden en parejas heterosexuales para cuidar bien a los hijos y hijas de la pareja o bien a personas mayores que suelen ser los padres de ella o los padres de él en el 95% de los casos son hombres las que son mujeres las que solicitan esas excedencias es algo que si os dais cuenta arrastramos desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad Otro punto que quería tener aquí es el tema de las derechas digitales no me voy a extender mucho pero bueno porque quiero aumentarme luego en materia de sucesividad masculina pero sí que por lo menos nombrarlas ¿No? se identifican tres tipos de derechas digitales la primera tiene que ver con el acceso a la tecnología quizá nos resuena con esto que comentaba anteriormente de las sociedades preindustriales ¿Vale? sí que se va reduciendo en el tiempo pero todavía hoy pues los hombres accedemos a una mayor tecnificación de de los sistemas que utilizamos intensidad y pontas de uso ahí veremos qué consumo que para qué utilizamos las redes y los usos avanzados que son de mayor complejidad ¿Vale? subir contenido crear webs etcétera etcétera y que sería la tercera que incluye también el acceso de diferentes dispositivos móviles en la primera derecha digital bueno pues podéis ver una diferencia de 6 y de 7 puntos si bien el móvil es algo que está totalmente democratizado ¿Vale? se utiliza de manera distinta a hombres y mujeres el ordenador y el internet pues todavía las mujeres lo utilizan menos que los hombres en cuanto cuando las patas consumo he elegido simplemente esta gráfica me le había otras tantas pero bueno he elegido esto es de una investigación realizada por la Plutense ¿Vale? basada en datos del Instituto Nacional de Estadística 2010 fijaos como cuáles son los servicios de los productos a los que las mujeres acceden en mayor medida ¿Con qué tienen que ver? Tenemos alimentación niños del hogar medicamentos alojamiento de vacaciones entradas para espectáculos ¿Con qué tienen que ver esos servicios? Con el bienestar ¿No? Con el bienestar social son las mujeres las que hoy en día siguen cuidando siguen preocupándose de la salud de las personas que integran en la familia mientras tanto los hombres ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué le dedicamos el consumo y el ocio? Software de juegos de ordenador equipos informáticos equipos electrónicos hay una diferencia bastante bastante clara ¿No? Tiene más que ver con el ocio y las mujeres más con ese de esta sociedad comentaba porque es bastante significativo además la diferencia de puntos que se dan entre unos y otros significativo preocupante vamos la tercera fecha digital comentaba bueno pues fundamentalmente tiene que ver con el con los usos en esta gráfica con el uso del móvil para conectarse a internet esta fecha digital es curioso pero no se reduce ni con el nivel cultural ni con ni con el paso del tiempo se estamos manteniendo ¿vale? entonces bueno es algo que habría que investigar cuando habría que hacer hecho ¿por qué las mujeres siguen estando por debajo en las redes de internet desde dispositivos móviles o no se por el teléfono? bueno quería traer aquí esto es una entrevista está ahí de una entrevista a Valeria Castro que es la presidenta ahora desde hace unos meses de la asociación de empresarias empresarios bueno de empresas desarrolladores de videojuegos de España y a raíz del anuncio de su presidencia bueno pues se hace una entrevista y cuenta varias cosas que me han parecido interesantes traer aquí una de ellas son los insultos los del desprecio que vivió en comentarios en la red por parte de hombres por supuesto tienen que ver pues los tres que comenta ahí ¿no? un comentario sexualizante otro comentario que tiene que ver con que simplemente una marioneta que la han colocado ahí no tiene un valor no tiene bagaje y otro comentario que tiene que ver con algo de su vida personal que es que si lo había dejado con su pareja y estaba ahí con el psicólogo ¿no? son cosas muy ansudas que si lo pensamos al revés jamás se daría ¿os imagináis que un hombre de repente presidente de una asociación de empresarios se le señalase eso que si mujeres que pensasen hacer comentarios de este tipo en internet es raro ¿no? es raro prácticamente casi no son una escaseza absoluta otra de las cosas que señala son las violencias cotidianas que sufre por parte de compañeros y concretamente señala una que me parece interesante porque creo que está muy a la orden del día y que tiene que ver con el no escuchar a las mujeres no validarlas no darles credibilidad no darles legitimidad no entender que eso requiere un conocimiento que tiene saberes nosotros no tenemos siempre buscamos esa validación a través del hombre que está al lado y bueno la tercera que tiene que ver con una violencia estructural se habla mucho de ella que es la calidad ¿por qué no hay mujeres en puestos de poder? ¿por qué en las universidades siguen siendo rectores masculinos? ¿por qué en los puestos de dirección de las empresas siguen siendo hombres los que están ahí? ¿por qué el IBEX 35 está ocupado con hombres? pasamos constantemente viendo imágenes en la televisión donde son hombres que están diciendo políticos sobre el futuro de las mujeres podemos ver claramente el ejemplo de las elecciones crecientes ¿no? y bueno que es algo que sigue muy vigente que es algo preocupante y que tiene que ver con esa desvalorización de las mujeres y precisamente si queremos que estén los y las mejores en los puestos de poder pues tenemos que ver qué está pasando porque solamente hay hombres si hay mujeres que tienen las mismas las mismas habilidades y que en muchas ocasiones mayores habilidades mayores conocimientos de hombres que están con esos puestos de poder luego comentaremos también pero ¿qué tenemos que hacer los hombres? van a buscar esta oportunidad porque para que haya más mujeres rectoras ¿qué tenemos que hacer los hombres? tenemos que renunciar a sus puestos tenemos que dejar abandonar los puestos de poder tenemos que dejar que haya mujeres rectoras desocupando esos puestos que estamos ocupando porque no es justo que nos ocupemos nosotros el mundo gamer bueno y supuestos a mí supongo que conocéis mucho más vosotras y vosotras que yo que uno le cuenta dos cositas ¿vale? ¿cómo se representan las mujeres en los videojuegos? si bien al principio eran simples objetos decorativos parte del escenario en todo caso siempre estando totalmente sexualizadas la cosificación son cosas que están ahí simplemente forman parte del escenario y luego se las sexualizan están ahí para buscar el placer de los hombres están ahí para contentarnos para complacer los puestos de juego no tienen un papel protagonista tienen un papel secundario los protagonistas como estábamos viendo ya en las sociedades proindustriales seguimos siendo los hombres también es verdad que luego cárcel a la Croft ¿no? y parece como que le revoluciona todo porque es una mujer protagonista de un videojuego ¿no? una mujer que es heroica que ejecuta la reacción ¿no? gente de violencia pero sin embargo sigue estando completamente sexualizada la contescendencia esto se da mucho en los en los videojuegos si bien el 47% de dos y las gamers son mujeres muchas veces ellas la manera que tienen de escapar de estas violencias no de la representación porque ahí sí están representadas pero de esta contescendencia que se encuentran cuando toma te cedo este arma toma te dejo otra no sé qué mira no te voy a matar porque eres mujer ¿no? para librarse de eso para librarse de insultos que son referidos exactamente por ser mujeres es una puta una cerda etcétera etcétera ¿no? si es que todos conoceremos y para librarse de la violencia sexual como es el caso del famoso juego Second Life ¿no? supongo que os conoceréis ¿sí? más o menos yo es una vida aparte puedes hacer cualquier cosa en el mundo digital hasta el punto de que se producen violaciones a mujeres y violaciones negrubales por no destacar ya el videojuego que en algunos países ya se sacó del mercado que es el break day que obviamente el objeto del juego es violar a cuantas más mujeres mejor y cuanto más de manera más violenta más puntos recibes bastantes preguntantes pero no sé si se ha parado a pensarnos bueno la manera que tienen de escapar de este tipo de violencias pues es generarse a batales masculinos ¿vale? donde donde no sean reconocidas como mujeres y puedan escapar bueno el internet como siempre se ha hablado mucho fomenta a través del anonimato ¿vale? de las redes sociales se maximiza se rentabiliza y se amplía la impunidad masculina que si bien que hay mucha impunidad lo vemos todo el rato en las sentencias en casos de violaciones y de abusos sexuales pues en internet hay mayor impunidad porque no somos descubiertos quería contar el tema de los videojuegos gratuitos porque me pareció se está sacado de una investigación realizada por el Instituto de la Mujer Andaluz en el 2005 y me pareció bastante interesante señalar que tipo de juego gratuitos se puede encontrar en la red no sé si se ve desde ahí tiene que ver con golpear a una mujer el objeto del juego es recibir indicaciones sobre cuándo está más vulnerable y pegarla otro que tiene que ver con desmulgar a la mujer a base de disparos otro de los de abajo que tiene que ver con ir moviendo un ratón y la mujer se va masajeando las tetas al ritmo de que le va marcando el ratón otro que tiene que ver con hacer fotos a una modelo ir consiguiendo poniendo en práctica estrategias de convencimiento para que cada vez las fotos sean más más fuertes ¿qué es esto? pues es el listado desde la décima página más más visitada como adiós gráfico a la vigésima bueno es unos datos extraídos de Alexa ahora en el año 2019 y es significativo de cómo está el panorama actualmente que en el número 14 encontramos ya una página de vídeos porno es una cámara de webs bueno la web cam en el puesto 18 y 19 encontramos dos famosos portales de pornografía y teniendo en cuenta que muchas de las otras páginas web son visitadas por hombres y mujeres y que ese gráfico lo genera hombres y mujeres pues teniendo en cuenta que para que se estén en el número 14 18 y 19 páginas que exclusivamente son visitadas por hombres tienen que haber muchas visitas más visitas de las que hay en el resto de las páginas que se encuentran en números anteriores ¿qué es esto? bueno pues esto es una estadística extraída de una app en el igoteo que se llama OKCupi y es un dato también bastante interesante si os fijáis en la gráfica de en la gráfica de la derecha bueno de aquel lado las mujeres aquí nos dice la edad a que buscamos los hombres y las mujeres que buscamos la pareja de cuentos sexuales perdón entonces pues los hombres las mujeres de 26 años buscan hombres de 27 las mujeres de 32 buscan hombres de 31 las mujeres de 37 buscan hombres de 36 las mujeres de 48 buscan hombres de 40 de 49 buscan de 45 ¿vale? vemos que ahí no hay mucha diferencia así a grosso modo se ve claramente como es la pirámide en el caso contrario de las edades a las que los hombres buscamos las mujeres de 20 las buscamos de 20 los hombres los hombres de 43 las preferimos de 20 años los hombres de 38 las seguimos prefiriendo de 20 años los hombres de 43 las preferimos de 23 años los hombres de 49 años la media de las mujeres a las que buscan es de 20 años ¿con qué tiene que ver esto? aparte de la ultra sexualización de las niñas que está habiendo a través de la publicidad y que ahora como veremos está representando en internet esto tiene que ver con el dominio con el dominio con el control masculino hay un estudio en Gran Bretaña que asegura que los hombres las mujeres con un alto rendimiento académico independientes económicamente con puestos de directivas subdirectoras empresas tienen una mayor dificultad para encontrar parejas masculinas tienen una mayor dificultad para casarse ¿por qué pasa esto si no pasa al revés? ¿por qué los hombres que triunfan en lo público que son exitosos tienen más facilidad para encontrar mujeres que quieran estar con ellos? porque los hombres no podemos tolerar que haya mujeres que estén por encima de nosotros no podemos tolerar estar con mujeres de igual a igual deseamos mujeres que estén por debajo y esto es un manifiesto en lo de la edad que estén por debajo y hay otro estudio de Paul Brown que es profesor de la Universidad de Nottingham psicólogo que lo que asegura es que las mujeres los hombres buscan muy mujeres que se asemejen a nuestras madres es decir que reproduzcan ese rol de cuidadoras más que que tengan una vida autónoma que se independice económicamente que se acarice profesionalmente y que triunfe en lo público bueno tres ejemplos de publicidad ultra sexista son marcas bastante conocidas como podéis ver Calvin Klein Playboy Dochebagana Havana y Sisley donde se dan escenas de violencia explícita hacia las mujeres que sigue alimentando esta creencia de que los hombres tenemos derechos sobre el cuerpo de las mujeres que es nuestro nos lo hemos apropiado también no solamente nos apropiamos de su trabajo ese trabajo no pagado no reconocido ese trabajo inquisible que está alimentando antes sino que además nos apropiamos de su cuerpo con ese derecho sobre el cuerpo de las mujeres esto no solamente no solamente la violación no solamente tiene que ver con este tipo de forzamiento como pensar bueno yo nunca me he visto en esas ni jamás me veré son casos extremos como los de la manada yo ahí ni tengo amigos que lo hagan ni yo jamás me lo hubiera planteado en fin son unos talados bueno vamos a ver como eso tiene que ver también con esa socialización masculina que tengamos en común porque pensar que lo social y lo personal son pues totalmente separadas como si yo viviese en una burbuja no me hubiera socializado en una cultura machista es una mentira que nos vamos contando para mantener nuestra conciencia tranquila y para no cuestionar las prácticas que tenemos con las mujeres que le voy a poner un pequeño un pequeño me voy a dejar clicar porque voy a empezar la presentación un pequeño corto que a lo mejor algunas algunos ya conocéis pero que bueno acompaña muy bien para entender como la violación mira un film también ¿sabes? Oh mi! Monica Mucci! No sé, bien sûr. No sé, no sé, ya gare. Psss, ¡qué traves-y! En plus, j'ai déjà vu celui. Quoi? Tu es blé. Non. Quoi? J'ai envie. Allumez ton chine. Oh, tu me crates ! Oh, pardon, no, no, no. Oh, tú estás chianta, no recuerdo, te dije. ¿Qué pasa? ¿Mébubes? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Solo, no sé, yo voy a un baño, yo estoy fatiguada, no me caigo. ¡Gracias! 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 Bueno, supongo que a quien no lo conociese pues igual se le ha cortado un poco el cuerpo. No se oye. ¿Hola? ¿Hola? Claro, gracias. Supongo que a quien se activa cuando no es el lado de una sociedad. Como estaba diciendo, pues la violación no tiene que ver con la violencia explícita, con el forzamiento, sino que tiene que ver con el convencimiento, con el imponer un deseo masculino sobre las mujeres. Y al final, como dice María Puján, con salirnos con la nuestra. Hacemos muchas estrategias para conseguir lo que queremos. Y hoy en día, quizá quien ejerce violencia o somos que ejercen violencia, son los que no van conseguir por otros medios conseguir lo que quieren. El problema es que siempre queremos conseguir lo que queremos a costa de las mujeres. ¿Cómo estamos viendo el trataje emocional? No. Concretamente, Indeversible es una película que además hay una violación explícita, y que se grabó de manera real en un vallejón de metro. ¿Vale? Buscando en internet, en Duck and Go, ¿cómo se representan las mujeres y los hombres? ¿No? Ponemos mujeres malas y hombres malos, y así a golpe de vista. Simplemente ya de lejos el color nos dice cosas, ¿no? Pero si nos fijamos un poco más de cerca, a las mujeres en las huertas representadas, completamente sexualizadas, ¿vale? Son ese estereotipo de mujer patada, arpía, ¿no? Que su maldad es controlar a los hombres porque a través de su cuerpo, ¿verdad? Y los hombres, pues, son claramente unos malotes, son unos tipos duros, rígidos, con unas fotos en blanco y negro, más oscuro, no todo. Nada de la diferencia, ¿no? Vamos a ver también qué pasa si ponemos niñas S y niños S. Me parece también bastante grave el asunto. Pero niñas, la teoría no te parece niñas sin nada de ropa, doce años. Niñas sensuales, niñas secuestradas, niñas sentadas, niñas llenas, niñas sabrosas, niñas sin pelo y niñas siendo obligadas. Espero que os impacte esto tanto como me impactó a mí cuando lo vi. Los niños sin embargo, pues, niños soldados, niños salvajes, niños sonriendo, niños saltando, niños sirios, siameses, sentados o saharauis. ¿Cómo es posible que a día de hoy, sigamos encontrando esto en internet, ¿cómo es posible que a día de hoy, si ponemos chicas, si ponemos chicos, aparezcan estas diferencias tan brutales? Ponemos chicas, y lo primero que viene es, chicas calientes de 15 a 18 años, mujeres, chicasbonitas.net, chicas123.com, chicas tapadas, chicascoyote.com, chicas games, chicas por la puta, fotos graciosas, y chicas de tu ciudad. Obviamente, seguramente sea algo de contactos. Y en los chicos, chicos guapos, pero apto a seguir, después de chicos guapos, ponen chicas calientes de 15 a 18 años, aunque hayas puesto chicos en el buscador. Y luego ya Chicago, chico, chico, chico. Y de nuevo otra vez, chicasbonitas.net y chicas123.com. Esto nos tiene que decir mucho del mundo en el que vivimos, de la desigualdad que habitamos, de qué manera seguimos socializándonos los hombres, de qué prácticas tenemos los hombres en online. Es muy escalado, entonces no es nada sutil al final, la desigualdad que hay en hoy en día. Vale. Nos vamos a meter un poco en faena. Voy a intentar comentar qué diferencias hay entre la masculinidad tradicional, los llamados nuevas masculinidades, y qué es lo que realmente nos unifican tanto que hombres, da igual que seamos nuevos, que seamos viejos, porque hay algo que seguimos perpetuando, y que tiene que ver con esa posición de poder, ¿vale? Bueno, Vernon y David identificaron ya hace 40 años cuáles eran las características del ser hombre, que hoy en día es ser hombre de manera tradicional. Y atribuían una serie de imperativos, que son mandatos, de cómo debe ser un hombre, ¿vale? Esto de, tenemos que cumplir con esto para ser considerados como hombres, etcétera, etcétera. Eso genera una serie de creencias. Cuando vamos reproduciendo, nos vamos a generar una serie de creencias inconscientes acerca de cómo tenemos que ser los hombres, ¿vale? Y de cómo somos los hombres. Y eso a su vez genera una serie de comportamientos y de actitudes, de cómo nos presentamos ante el mundo, de cómo actuamos concretamente en relación a las mujeres. Bueno, pues de esos mandatos, de la masculinidad tradicional, rescataban el no tener nada de mujer, ¿vale? Que ahí incluso estaba, antes no se va en lo largo, ¿vale? Era como los hombres pero corto, hoy en día se puede llegar a lo largo, no hay ningún problema. Teníamos que ser exitosos, hombres de triunfar en lo bueno en el ámbito de lo público, tener un reconocimiento profesional, etcétera. Ser duros emocionalmente, ¿no? Esta frialdad, ¿no? Esta falta de emoción, falta de sensibilidad, ¿no? Este tipo de masculinidad, que quizá hoy en día esté obsoleta, por eso lo llamo tradicional, aunque muchas veces se llama como masculinidad hegemónica, ¿vale? Pero ni yo, ni es el tercer estudio de la medición masculina, consideramos que hoy en día sea hegemónica. Hegemónica es como se entiende la palabra, ¿vale? Es lo más común por significar. El mandato a todos al interno es identificado como otro de los mandatos que cumplían los hombres, que tiene que ver con esa creencia de la autosuficiencia, de la autonomía, de no necesito a nadie, me da igual si te vas, me da igual si me dejas, etcétera, etcétera. Estos imperativos, como estaba contando, se relacionan con una serie de creencias. El ser duro, pues, se relaciona con la creencia acerca de la vericosidad, ¿vale? Que si antes era el mundo de la guerra, hoy en día lo podemos ver en los videojuegos, con el tema de jugar a las guerras, ¿vale? Pero también en la relación que tenemos con el deporte, ¿vale? El deporte como una simbología del enfrentamiento, del conflicto, de la derrota y de la victoria sobre el otro. Y el ser exitoso, que los hombres fuésemos objeto de ser exitoso, nos lleva al final, me vuelvo a demitir a las sociedades industriales, ¿vale? Por eso digo que es algo que tiene como un hilo conductor a lo largo de la historia. Nos generan unas creencias en torno a los hombres de que somos más importantes, que lo nuestro vale más, ¿vale? Que a mí no me cuente lo que está pasando en el trabajo o a mi pareja, porque no me interesa. Lo mío es lo importante, ¿vale? Por eso no escuchamos a las mujeres de nuestras vidas. Por eso ellas son las que nos acompañan constantemente, las que nos aportan, nos dan su tiempo, ¿vale? Que luego nosotros explotamos más bien su tiempo. Lo voy a explicar también de una manera muy gráfica que lo hace Fabián Rujano y me parece muy interesante. Y es de qué manera jugábamos los hombres cuando éramos más pequeños, con el DIY o el He-Man o el muñeco de fuera, ¿no? Nos cogíamos, saltábamos de aquí... Esto no suena, ¿nos vemos que estamos aquí? ¿Os suena o no? Mucho, ¿no? ¿Quién es este personaje respecto a mí? Soy yo, ¿no? Yo me represento a través de este personaje, ¿sí? Que es el protagonista de la escena. Es la figura imprescindible e importante sin la cual no puede existir el juego. ¿Qué hace este personaje? Puede hacer lo que quiera. No tiene limitaciones. No tiene ningún tipo de limitación, ni siquiera ética. Porque ejerce violencia de manera normalizada y además con toda la legitimidad del mundo. Porque ¿quién es? El bueno de la película. Nosotros hemos aprendido que lo que hagamos está bien. Porque quien hace cosas que están mal son los otros o las otras. Nosotros somos bondadosos. Nosotros impartimos justicia. Esto es muy importante a la hora de entender cómo se nos va construyendo esta psique y esta manera de autopercibirnos. Percibirnos a nuestro grupo de pares, a nuestro grupo de iguales, a los hombres y al otro opuesto que son las mujeres. Y sin embargo, las mujeres, ¿a qué jugaban? O... ¿Quién es el...? Voy a darle... ¿Qué necesitas? ¿Quién es el protagonista de este juego? No son las mujeres las protagonistas. La protagonista es el otro. Es el bebé. O sea, el juego, el objetivo del juego, es buscar el bienestar de los demás. No es el desarrollo, la imaginación, el poder de poner la gana. No, no, no. Está muy en contacto con la realidad. No es lo que yo quiera. Es una necesidad que tiene este bichejo, ¿vale? Y que necesita que yo se la cubra. Entonces, aquí vemos muy claramente cómo a las mujeres van aprendiendo a realizarse a través del ser para otros, ¿vale? A través de los cuidados, a través de dar y no recibir. Y los hombres, sin embargo, estamos autocentrados, mirándonos el ombligo, sin ponernos límites, pues consideramos que no tenemos límites éticos, porque todo lo que hacemos está bien, sin cuestionarnos si el bebé no está bien, sin cuestionarnos si la prostitución está bien, sin cuestionarnos si los piropos están bien, que el que no se recibe el poco con mi pareja en torno a los cuidados, si está bien o está mal. Me rota un poco. Esto, como he estado comentando, genera una serie de comportamientos y actitudes. Bueno, tendría que ver con este exceso de seguridad que tenemos en nosotros mismos muchas veces, ¿no? Que nos creemos mundiales. La fortaleza, la dureza emocional. El reafirmar, el solucionar las cosas a hostias, que es algo que está muy bien, ¿no? Integrizar el cuerpo como una herramienta de ataque y de defensa. Como decía, ya no estamos en la guerra, pero lo practicamos constantemente en los deportes o a través de los videojuegos. Y nos damos permiso para ejercer la violencia de manera eventual cuando es necesario ejercerla, ¿vale? Eso sería como el modelo de masculinidad tradicional. Las nuevas masculinidades, que se hablaba mucho de ellas, lo que hacemos es incorporar al aspecto de lo femenino, que puede ser que hoy me pito la regla de ojo, que puede ser que me siento con las piernas cruzadas, que puede ser que soy más sensible, ¿vale? Que ahora veremos que no tiene nada que ver con la ética, no tiene nada que ver con una transformación, hacer unas relaciones de equivalencia asistencial, en palabras de Susana Covas, con las mujeres, ¿vale? Sino que simplemente tiene que ver con un mero cambio estético, un mero cambio de cómo yo me vivo, de cómo yo vivo el mundo, pero no de cómo yo vivo a las mujeres. No tener que triunfar, es decir, me quito el peso de tener que triunfar, porque no se me exige tanto como ayer. Tengo derecho a mostrarme vulnerable, de hecho muchas veces eso puede funcionar como una estrategia para salirnos con la nuestra, ¿vale? Como un mero de machismo. Yo, por lo cual, ¿qué vaso cuando nos mostramos vulnerables entre las mujeres de nuestras vidas? ¿Qué conseguimos? ¿Un rechazo o conseguimos una mayor empatía? Vamos a darle una vuelta a este tipo de cosas cuando pensemos en el modelo de nuevas más dignidades. Y sí, el enfrentamiento no es la única manera de resolver los conflictos. Desde luego, existen todas muchísimas formas de conseguir lo que queremos sin ejercer violencia explícita. Y precisamente, en esas estrategias, en esas tácticas de dominio, tenemos que poner el foco. No en hacerlas de manera más sutil y que no se note, sino en no hacerlas. Y en preguntarnos de qué manera las ponemos en marcha, porque esto es un mecanismo muchas veces inconstitucional. ¿Vale? ¿De qué manera hacemos para conseguir lo que queremos de las mujeres sin que se los note? Por ahí estaría el camino del cambio, ¿vale? Por ahí estaría el trabajo que tenemos que hacer los hombres. Entonces, identificar esas estrategias, esos mitomachismos que dice Luis Bonino, para intentar desactivarlos. Por esto lo que quiero advertir es que se puede pasar de una masculinidad tradicional o de prácticamente obsoleta a un nuevo modelo de ser hombre, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la justicia social, que no tiene nada que ver con unas relaciones más éticas con las mujeres. Simplemente es un mero cambio estético. La hegemonía siempre está en pugna, en el modelo hegemónico, siempre está peleándose por intentar cambiar. Pero eso no, igual que el capitalismo verde no implica un cambio de capitalismo, ¿vale? Sigue siendo capitalismo que sea verde. Pues de esta manera los hombres, aunque seamos nuevos hombres, seguimos disfrutando de esa posición privilegiada frente a las mujeres. ¿Vale? ¿Cómo se construye la subjetividad masculina? Bueno, pues a través de dos maneras de socializarnos. Una, que tiene que ver con la subjetividad privilegiada, que tiene que ver con haber nacido en un grupo social, en una clase social sexual, en la que se nos da nada más nacer una especie de tarjeta BIM. ¿Vale? Esto lo apunta Luis, como un niño. Tiene que ver con unos privilegios, que no solamente son que nos libramos de todas las violencias que sufren las mujeres por el hecho de ser violencias, sino que tienen que ver también con la hipervaloración, con el acceso a ciertas tecnologías que las mujeres se está vetado. No he comentado por qué, si bien antiguamente existían las prohibiciones a las mujeres y hoy en día no hay prohibiciones, por qué las mujeres cuando aparece el PC, el personal computer, son los hombres los que acceden a ello. No es que las mujeres lo tuvieran prohibido, es que se vendía en jugueterías, donde claramente igual que a día de hoy sigue estando marcado el rosa y el azul, en ese momento los ordenadores, los personal computers, estaban en la sección masculina. ¿Vale? Desde ahí que las mujeres hayan tardado tantísimos años sin incorporarse poco a poco al uso del ordenador personal. Esto implica una posición desde la que aprendemos a ver el mundo, desde la que somos leídos, se nos representa, ¿vale? Nos representamos, desde la que aprendemos a relacionarnos con nuestro grupo de pares y con las mujeres. Una posición que nos ha dicho privilegiada. Es exclusivo, ¿vale? Igual que comentaba que en las sociedades preindustriales las mujeres tenían prohibido el acceso a las armas y era exclusivamente masculino, mientras que los hombres sí podían realizar las tareas que realizaban las mujeres. Con lo que esos saberes que se desarrollaban las mujeres en cierto tipo de labores, de trabajos, los hombres tenían acceso a ello y en su tiempo libre, como tenían tiempo libre, pues podían irse allí un trato a cocinar, o irse a la caza menor, o irse a colectar. Es decir, las mujeres no podían acceder a los espacios de los hombres. Pues igual que en ese caso, la clase social de los hombres es un espacio exclusivamente masculino, ¿vale? En que en el momento en el que se nace niño, se nombra como Ramón o Pedro o Javi, se va a empezar a tratar de una manera desigual respecto a las mujeres. Esto no a qué nos lleva, ser tratados de esa manera, ser representados de esa manera en los medios, etcétera, etcétera. O sea, una creencia de la superioridad moral que tenemos. Moral e intelectual. Si estamos hartos de leer en los libros de historia a hombres historiadores, hombres científicos, hombres de nombre, que tienen conocimiento, eran hombres. Esto que no les puede llegar a incorporar inconscientemente. Bueno, pues que nosotros en tanto que hombres tenemos más razón que las mujeres, ¿vale? Tenemos más derecho a opinar y sobre todo eso que tenemos, más certeza. No dudamos. No ponemos en cuestión lo que decimos, tenemos que tener más que debilidad. Lo que dice por un hombre siempre se escucha más que lo dicho por una mujer. Esto nos lleva a pensar que somos imparciales, porque contamos de hechos, ¿vale? Somos juez y participante, somos quien decide lo que está bien y lo que está mal, y por eso no nos cuestionamos. Esto se alimenta claramente por la impunidad, que también hemos comentado antes, ¿no? Todo el sistema judicial, el agonimato, etcétera, etcétera. Y por supuesto la complicidad masculina. Porque si entre hombres nos negásemos, si entre hombres nos apuntásemos cuando alguno tiene algún comentario machista o alguna práctica machista, esto poco a poco se iría desarticulando. Pero no, entre los hombres seguimos manteniendo ese corporativismo masculino, que dice Jokin, esa complicidad masculina, ese pacto entre caballeros, que al final lo que conseguimos es perpetuar en el tiempo el dominio que somos sobre las mujeres. Y tiene que ver con una subjetividad dominante. Comentaba, ¿desde dónde y con qué? Bueno, pues desde esos privilegios. Los privilegios, al final lo que nos implica son una mayor amplitud de recursos, una mayor agencia, una mayor capacidad de acción desde la que enfrentarnos al mundo. Una mayor libertad en cuanto a que no sentimos las violencias que sufren las mujeres, y no sufrimos las coacciones que sufren las mujeres por el hecho de serlo. ¿Cómo vamos aprendiendo o cómo se van desarrollando esa subjetividad masculina? Pues los hombres aprendemos a relacionarnos de manera diferente con nuestro grupo de pares que con el otro, con el otro dialéctico. Nuestro grupo de pares, pues igual que yo no me relacionaba de la misma manera con mis jefes y con mis compañeros, ¿verdad? Yo no me relacionaba de la misma manera con mis de clase que con mi profesorado, o con mi padre y con mi madre. Pues de pequeños hemos aprendido que no teníamos que relacionarlos de la misma manera con los niños que con las niñas. Y poco a poco hemos ido a practicar una relación diferente y desigual con unos que con otros. A ver a los niños que van como iguales y a ver a las mujeres como seres subordinados, sumisos, que están a la disposición como cosas. ¿Por qué reproducimos esto? ¿Por qué se produce esta manera de relacionarnos diferente y desigual? Bueno, pues porque hay una serie de beneficios en esa socialización masculina. Y es que los hombres, no solamente se habla de dos tipos de beneficios. Uno simbólico, que tendría que ver con el narcisismo, que tiene que ver con el cumplir con lo que se espera de mí. Con el, hostia, que bien, que he hecho el desperamiento si me aclaude por ello. Eso también lo comparten las mujeres, ¿no? Cuando se exige que hagan algo por ser mujeres de pequeñas y lo cumple, se les aplaude, normalmente por el hecho de haberlo cumplido. Y lo otro que tiene que ser, quizá más importante, que tiene que ver con el saboreo de esos beneficios materiales. Con el saboreo de ese no tener que poner la mesa porque pudo estar en mi cuarto pegado al ordenador, en lo que mi hermana está ayudando a cocinar a mi madre, lo que está ayudando a hacer las tareas domésticas. Ese tiempo para mí, ese espacio propio, que a las mujeres seres es arrebatado completamente, es marca de la subjetividad dominante. Los hombres tenemos ese derecho al espacio propio y al tiempo propio. Podemos aprovecharnos del tiempo de las mujeres y del esfuerzo de las mujeres. Aquí nos lleva a esto, pues como comentaba antes, al ser para sí, a una ética del yo. Una ética autocentrada, autoreferencial, porque el modelo del hombre es lo que rige. El de la sociedad es el modelo de todo, ¿vale? Ese es el autocentrismo. Y nos desarrollamos en torno a una especie de soberética egoísta, ¿vale? Marcada por mirarnos al hombre y no ver más allá, no ver el daño que estamos generando a las mujeres. Entre otras tantas cosas. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Sería a ver de qué manera, o dar algunas claves, para ver de qué manera los hombres tenemos que cambiar. Y cuál es el modelo de cambio que se está planteando en ciertos sectores. Que desde el centro de estudio de la violencia masculina señalamos como, bueno, no deseable. Y sin embargo hay otro que apostamos por él. Tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cosa de entender el género como una caja. Como una jaula, ¿no? En la que los hombres, los mandatos para lo antes, ¿no? Los hombres tenemos que ser de esta manera. Tenemos que ser fuertes, tenemos que dominar, tenemos que... ¿no? Y las mujeres, otra serie de mandatos. Tienen que ser sensibles, tienen que ser amables, tienen que... Y nos olvidamos de la dimensión del poder. Como si, aunque sean mujeres, esas cajas nos suprimiesen de la misma manera. Como si el género fuese una categoría de opresión para hombres y para mujeres. Cuando en realidad el género lo que es es un sistema de dominio. Es algo que lo que refuerza es la posición, es la relación establecida entre la clase social de los hombres y la clase social de las mujeres. No es otra cosa. Y si trabajamos los hombres sobre esos pequeños cambios que nos van a hacer más felices, que nos van a hacer más libres, nos vamos a quitar de esas rejas, de esa caja de la masculinidad, no implica que estemos generando un cambio ético en las prácticas con las mujeres. Esto es un ejemplo, ¿no? Podemos expresar nuestros sentimientos, podemos llorar, podemos tener gustos diferentes a los de otros varones. De hecho antes había rosa y azul, y hoy vamos al de Caldón y encontramos un abanico de colores para ellas y un abanico de colores para ellos. Es todo muy democrático. Podemos ser nobles y cariñosos, podemos abrazar, esta cosa de la afectividad entre chicos, que parece como que en la masculinidad tradicional hay que marcar las distancias, hoy en día no pasa nada, si nos abrazamos, si nos achuchamos, si nos besamos, si mostramos el afecto entre iguales, entre hombres, no hay ningún problema. Y creo que está bien, ojo, no estoy diciendo que esté mal esos cambios, simplemente estoy diciendo que no tienen que ver con la ética. Tiene más que ver, como dice Fabián, con el crecimiento personal. Muchas veces parece que los hombres aludimos a la incapacidad o a la dificultad para hacer ciertas cosas, ¿no? Como que hay, que es que no sé, ¿no? Que es que no sé, Galdo tú, que lo haces mejor, ¿no? Ya no solamente con el planchar o con el limpiar el baño, ¿no? Sino con otro tipo de cosas que parece que no sabemos hacer. Y yo me pregunto si es que no sabemos hacerlo o no queremos hacerlo con las mujeres. Es un anuncio de un minuto, ¿eh? Fede, sé que es feo decírtelo por carta, pero hasta acá llegamos. No puedo ni quiero estar con una persona que es incapaz de demostrar sus sentimientos. En casa de tu frialdad, de tu apatía, de tu falta de entusiasmo. Necesito algo distinto. Alguien que se la juegue por eso que siente. Que esté conmigo en las buenas y en las malas. Que me puedas sorprender. No tolero el cero compromiso, ¿entendés? No tolero la falta de pasión. El otro día repasaba mi mente y no cumpliste ninguna de tus promesas. Quiero estar con alguien que tenga ganas de divertirse, ¿entendés? De pasarla bien. Me gustaría que fuera distinta. Pero sos así. Sos así. Mariana. ¿Qué pasa que los hombres hacemos cosas tan diferentes, no? ¿Cómo nos mostramos? En prácticas tenemos con unas que con otras. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué engañamos? Hay una manera, como comentaba, de entender el género que tiene que ver con esas cajas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que se pierde la relación de poder. Se pierde la perspectiva de los privilegios. Y, por tanto, no se trabaja desde la ética ni se trabaja desde la desigualdad. Esto está extraído de un texto anónimo que, de acuerdo, se hizo viral hace unos años. Que venía a hacer un listado de cosas de las que, bueno, que las mujeres están altas y que los hombres están altos también, ¿no? Como si el patriarcado nos perjudicase también a los hombres en vez de beneficiarnos. Un ejemplo es por cada mujer que ha estado de tener que actuar como una ronda. Hay un hombre agobiado por tener que aparentar que lo sabe todo. Sin embargo, un grupo de profesionales y expertos en masculinidad decidieron, como por otra posición, sacar un texto con la misma estructura en la que se ponía el foco precisamente en esas relaciones de poder. Y decía así. Porque cada mujer casada, al tener que actuar como una tonta, hay un hombre que aparenta saberlo todo porque eso le da poder. Estamos a ver los hombres que hablamos sin saber. Porque parece que sabemos mucho de todas las cosas, ¿verdad? Y como encima se nos reconoce la poquita cosa que contemos y nos da credibilidad, pues la aprovechamos. Por cada mujer casada de sentirse un objeto sexual, hay un hombre preocupado por aparentar que está siempre dispuesto, ¿no? Esta cosa de peso, ¿no? ¿Qué peso? ¡Dios mío! Bueno, por cada mujer casada de sentirse un objeto sexual, hay un hombre que disfruta utilizando a las mujeres para su placer. Como ya hemos visto en el corto de antes, ¿verdad? Damos por hecho que las mujeres están ahí para satisfacer nuestro placer, que están ahí para nuestra disposición. Bueno, seis propuestas de cambio hacia adentro. Reconocer los privilegios masculinos, eso es lo básico de lo básico de lo básico. Si yo no reconozco que tengo privilegios frente a las mujeres, no voy a cambiar las prácticas que tengo con ellas, no voy a tener prácticas más justas con ellas. Aumentar la apatía hacia las mujeres, no la empatía, sino ser más empático con los hombres. No, yo puedo ser muy empático con mi perro y tener prácticas injustas con mi pareja, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo puedo ser muy empático con otros hombres, de hecho toda la vida la hemos sido, cuando nos venía el amiguete de turno a decirnos que le había dejado su pareja. Joder, qué cabrona, es que hija puta, de verdad, cómo te ha dejado, qué mala es, que... ¿Verdad? Hemos sido muy empáticos entre nosotros y de eso no va a la historia. Hay que ser más empáticos con las mujeres, hay que conectar más con el daño que causamos a las mujeres, ¿vale? Se habla de que hay un par de tipos de culpa, desde psicoanálisis, una culpa narcisista que tiene que ver con lo que yo me planteé con mi proyecto de vida, ese examen que quería hacer y que me salió mal y ahí tiene que haber estudiado más, esa entrevista de trabajo que la cagué con esto, ¿verdad? Esa culpa de culpa la sentimos de manera distinta a hombres y mujeres, pero la culpa llamada de objeto, que tiene que ver con el daño causado al otro, los hombres no la vivimos, no sentimos esa culpa, ¿vale? Hay que potenciar, hay que intentar ponernos en la piel de las amigas, de las compañeras, de las madres, ¿vale? Tendrás ponerse en la piel para conectar con ese daño que estamos causando, ¿vale? Porque vuelvo a decir que esos privilegios que tenemos son siempre a costa de un daño hacia las mujeres. Otro sería promover la crítica en tanto que hombres, que sería pues partiendo de esta conciencia de la desigualdad, ¿vale? Explorarnos y decir, vale, ¿qué estoy haciendo yo que no está del todo bien? ¿Vale? ¿Qué tiene que ver este deseo que me sale y esto que quiero hacer con mis aprendizajes de ser hombre? ¿Vale? Investigar por ahí, autolimitarnos, ¿vale? Nos salen muchas cosas, es que me sale hacer esto, a mí parece que hoy en día que todo lo que te sale hacer es auténtico y está fenomenal, porque es que es de verdad, eso es lo que tú eres, de verdad. Como si nosotros dejamos salir lo que somos de verdad, pues unos cafés, ¿vale? Tenemos que hacer precisamente eso que nos sale de manera natural, entre comillas, porque no existe lo natural, en el mundo de la industria social, es ponernos un límite, es decir, esto está mal, esto no lo voy a hacer, esto aunque me apetezca, quiero desacostumbrarme a hacer esto, porque no es justo, joder, ¿vale? Enfocarnos en las prácticas, no en los cambios simbólicos que están muy bien, no en los cambios estéticos que están muy bien, pero no tienen que ver con la ética, ¿vale? ¿Qué hago y qué dejo de hacer? Cosas que antes me gustaba hacer, que tengo que dejar de hacer, y cosas que no hacía, que por justicia tenemos que empezar a hacer. Tenemos que asumir nuestra parte del trabajo en casa. Bueno, asumir la responsabilidad de no dosculparnos, que es un poco lo que comentaba antes, de sentir un poquito más de culpa, ¿vale? Ya sé que la culpa está como súper desprestigiada hoy en día, pero creo que me parece por ese desconocimiento, porque si piensa en la culpa católica, que no estamos hablando de ese tipo de culpa, estamos hablando de otra cosa, y la responsabilidad sin culpa no estoy perdiendo nada, ¿vale? Yo le digo un gofetón a mi hijo, porque se ha portado mal, y me hago responsable de haberse lo dado, y es que se lo volvería a dar, porque es que se lo ha merecido, ¿vale? No hay ningún tipo de culpa, la responsabilidad sin culpa no cambia, ¿vale? Hacia afuera, pues bueno, como la verdad, traicionar a la masculinidad, confrontarnos entre hombres, señalarnos, acompañar a las mujeres en su proceso de emancipación, sin protagonizar, ¿vale? No por ir a la mani del 8M con una pancarta muy grande, soy ya muy feminista, ¿vale? Me creo muy feminista, puedo ser leído como muy feminista, pero no significa que lo sea, ¿vale? El feminismo ético se traduce en prácticas cotidianas, y no en eventos puntuales donde nos mostramos en lo público. Es curioso cómo, en la manifestación del 8 de marzo, se llena de hombres, y sin embargo, los grupos de hombres donde se trabajan el día a día, ¿vale? Esos cambios en la psique masculina están vacíos. ¿Por qué? A los hombres se nos llena la boca del feminismo, se nos llenan los espacios creados por mujeres, además como es en el caso del 8M, con nuestros cuerpos y nuestras voces graves, y sin embargo, dejamos vacíos los espacios que tenemos para trabajarnos, de manera personal, las prácticas que tenemos con las mujeres? A dar una vuelta a esto, ¿eh? Y sensibilizar a otros hombres, poco a poco, ir creando conciencia, creando conciencia, lo que no es justo, ¿vale? No porque nos oprimamos el patriarcado, y nos coarte, y nos limite, sino porque no es justo que haya mitad de la población mundial que esté sufriendo por nuestros privilegios, por la violencia que ejercemos contra ellas. Bueno, os pongo un vídeo corto, que igual os suena, porque ha sido también así como bastante... Ah, no, no lo puedo poner, por problema. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, como siempre, ¿alguna pregunta? Sí, también. Hola. Hola. Bueno, lo primero de todo, me parece muy interesante escucharla, y luego, por ejemplo, a diario, con el avance de la tecnología, ser mucho más consciente de cualquier situación machista que se dé, tal como a nivel laboral, o del colegio, o los niños, y tal. Sin embargo, por otro lado, también, porque es un ejemplo de las víctimas de Internet, ¿crees que el avance de la tecnología favorece el machismo o lo reduce en línea general? Creo que lo que nos da es herramientas de análisis. Nos da clave para entender la desigualdad que evitamos. No creo que tenga por qué reproducir la desigualdad. Hay una mayor significación, si es la pregunta. ¿Más preguntas? Hola, mi pregunta es que, si en una sociedad utópica donde todos nos educaran de la misma manera, ¿un niño de esa sociedad podría volver a marcar estos aires de superioridad o desarrollarlo de manera natural, por así decirlo, si no se lo enseñan? Es que no hay, no hay de manera natural, no hay una naturaleza, no hay algunos genes, digamos, que implique desigualdad. Desde argumentos biologicistas, se han venido a necesitar justificar las desigualdades sociales a través de mirar a los monos, porque tú fíjate, lo que ha hecho, pues no, 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 no. O sea, yo digo que de una manera no implica que ya todo el mundo seamos robots y el turco de la misma manera, pero desde luego es mucho más probable que existan relaciones simbolitarias. ¿Más? ¿Más? Aquí. Hola. Hola. Lo que acabas de decir ahora de que no se ha demostrado que biológicamente haya cambio, quiero decir, nada más nacer, como que somos todos iguales, pero sí que se ha demostrado que no hay animales, que las mujeres, o sea, las hembras y los machos como que forman ahí diferente y ahí no hay como un, como que no hay una sociedad que les haga cambiar, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, como que se ha demostrado que en algunas especies las contras hembras como que actúan de más de manera diferente a los machos. Entonces, como que sí que hay que haber esas diferencias biológicas, ¿no? Pregunto, digo, no lo sé. No, que son diferencias sociales. Claro. Pero, ¿entonces cómo se puede explicar que en animales sí que cambie la forma de actuar? Porque la organización social de esos animales es diferente. El problema es que nosotros no tenemos que mirar a la naturaleza. No tenemos que fijarnos en lo que hacen los animales. Nosotros tenemos esto. Tenemos algo que se llama ética. Y es en base a la ética donde tendríamos que aprender a relacionarnos. Tenemos la capacidad de relacionar, la capacidad de transformar lo que nos sabe hacer que está bien o que está mal. Hola. 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 Mi pregunta es, ¿es la brecha de género digital una cuestión exclusivamente generacional? Si bien es verdad que se va reduciendo esa brecha digital, o sea, que sí que de alguna manera tiene que ver con la edad. No es exclusivamente lo que era la edad. Y no sé si te lo comentaba, pero el acceso a dispositivos móviles, por ejemplo, es algo que, aunque ni en edades tempranas, no tiene que ver con la juventud, ni con un mayor desarrollo a nivel cultural, se va reduciendo. Podéis ponerse un vistazo al estudio, ¿vale? Si veáis, Instituto de la Mujer, la Luz, estudios sobre videojuegos, sexismo... Y ahí ya va. Esto va desarrollado en todo esta montaña. Hola, buenas. Mi pregunta es si tú consideras que es adecuada la metodología que se ha implementado, porque se ha seguido a la hora de investigar con el acceso de las mujeres respecto a todas las dimensiones que hay de las TIC. En fin, ¿se han tenido en cuenta realmente todas las tecnologías, las formas de poder acceder a ellas, gustos, o...? Yo tampoco, o sea, no soy sociólogo, pero no soy otro. Joder. No soy expresado las tecnologías, ¿vale? Si os sabéis vosotros, vosotros nos lo he dicho muchísimo anterior. A mí el estudio parece bastante fiable, y parece que la metodología que se ha utilizado es bastante certera, digamos, y... en nuestro país. Así que me están preguntando. Seguramente, si vienen cosas por explorar, siempre quedan cosas por explorar. Igual algunas se contradicen lo que están diciendo, otras que lo refuercen. Eso nunca se puede saber. Hola, Almu, gracias por tu charla. Es tan interesante. Yo tengo una pregunta que es si nuestro comportamiento, digamos, machista, por resumirlo así, que viene de la socialización, ¿no crees que la tendencia, con el uso de las tecnologías, lo que haga es presentar esos patrones masculinos tradicionales? Más que nada lo digo por los ejemplos que han puesto de los gamers y tal. Es decir, cuando tenemos un espacio, digamos, íntimo, donde afloran todas esas cosas, que quizás se esté potenciando más y vayamos en el sentido contrario. El anonimato, como lo comentábamos, es que el anonimato va a mostrar la impunidad masculina. El anonimato es un problema de la impunidad masculina y que la alimenta. Entonces, por ahí entiendo que sí que puede ser. Pero ahora es que no se regule. No es la falta de regulación. Entonces, en el momento en el que establezcan límites, esto no se puede hacer, y si no puedes hacerlo, pues eso poco a poco se irá reduciendo. Hola, buenas. Mira, la charla me parece bastante acertada en general, pero si me permites, voy a una pequeña crítica. Es irónico porque lo mencionas al final, lo de acompañar pero no protagonizar. Esto es una charla sobre brecha, ¿no? Estás siendo la cara como hombre frente a 80 personas sobre la brecha. O sea, me parece que debería ser una mujer. Y otra parte, que como que lo centralizas todo un poco en los hombres. No lo he contado, pero me parece, si revisas la presentación, aparece yo creo que el doble de veces la palabra hombre que la palabra mujer. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Que lo estamos centralizando un poco todo en... Digo, es un poco irónico porque lo mencionas al final. De que dices, tenemos que acompañar pero tiene que ser ella protagonista. El movimiento feminista lo tiene que protagonizar una mujer, no un hombre. Entonces, ¿cuál es eso? ¿Me contesto? Sí. No sé si te has fijado en el título de la presentación, ¿vale? Pero no era brecha digital. Era subjetividad masculina en la era de las tics. ¿Vale? Entonces, yo lo que trabajo es enfoco en el trabajo con hombres. La cuestión anterior es sensibilizar a los hombres, presionar la masculinidad. ¿Vale? Yo estoy centrado en su experto en masculinidad. Creo que es necesario que los hombres nos posicionemos y que cada vez nos dirigamos a otros hombres. Precisamente, encima de una charla en informática donde el 90% sois hombres, pues creo que es bastante aceptado hablar sobre masculinidad en tu nombre. A ver, vamos. No sé si contestaste tu pregunta o si te sigues generando dudas. Sí, sí. Simplemente, con permiso de San Luis Sara, la decisión de que sea un hombre que en esta charla es del equipo de ética, no es suya. Es decir, simplemente. Luego ya, nos echéis la bronca en el aula o nos grabáis, lo que queráis, pero es una decisión vuestra. No ha sido el ponente. No es nada personal. Ya, ya, por eso. No he podado elegir que INE sea una mujer. Buenas. Dos preguntas. Primero, el estudio que mostraste en la Complutense, que saca los datos del INE, si no me equivoco, del 2010, ¿correcto? No sé si nos podrías decir más o menos cuál ha sido la evolución de esos datos. De la brecha, la brecha de utilización de equipos informáticos a hoy 2019, son nueve años que han pasado. No sé porque no hay datos. Vale. Ok. Y, bueno, segunda pregunta. Que se hablaba sobre, en una parte, sobre las decisiones de hombres en trabajos de STEM, o carreras de STEM, Science, Technology, Engineering, y que las mujeres tratan de ir más, bueno, que era lo que sucede de día, de que están más en los sectores de enfermería, medicina, etc. Y si podrías detallar un poco más a qué se debe esto y por qué los países nórdicos, que son los países que el Estado mete más mano para mantener esta igualdad, dicho coloquialmente, son los países que más se nota esta diferencia. En los países que más se trata de forzar es cuando más se nota la diferencia. Entonces, ahora voy a estar, creo que se ha podido investigar todavía el tema de equipos en este caso. Creo que clarísimamente tiene que ver con la socialización, con la representación que se hace de las mujeres y de los hombres, ya no solamente través de internet, sino de nuestro día a día. Aquí, cuando eres pequeño, ¿quién te ha cuidado? ¿Quién te llevaba al médico? Cuando íbamos a la sala de espera dentro de cualquier hospital, en el lugar sólo hay mujeres, o mujeres solas, o mujeres acompañando a hombres, o mujeres llamando a niños. Pero es muy raro, es muy excepcional, que haya un hombre acompañando a su pareja, o que haya un hombre llevando a sus hijos a la hospital. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Puede ser el ejemplo que ponía de cuando estoy encerrado en el ordenador en mi cuarto, ¿quién me traía la comida? Y me decía, venga, que ahí tienes la comida hecha. O sea, que los cuidados tradicionalmente son feminizados. Me pide aquí, Sara, que te conteste, Kevin, una cosa. No es cierto que los países nórdicos tengan menor porcentaje de mujeres en este año. Os hemos puesto a propósito un gráfico en el tablón de ética que está delante de... No, tipo, los datos de la OCDE, ¿vale? De acuerdo. Y del cambio. Entonces, los países nórdicos, no me acuerdo la cual era, si era Noruega, el único que está mal, ni Suecia, ni Finlandia, ni Nabarca, tienen datos malos de porcentaje de mujeres en ese año. Es más... En Islandia, muy bueno. En Islandia, muy bueno. Es más, en física y en matemáticas... No hay. No hay brecha de género. Que estaría en todo este año. Solo hay brecha de género en informática y en ingenierías. Y son datos de la OCDE. Es decir, eso es un SS de hecho. De 29 países, casi 20. ¿Vale? En cuanto a la brecha no está. ¿Vale? Los miramos si quieres. Vale. Tengo la base de datos entera. ¿Alguien más? Aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Bueno, esta situación actual, esta derecha, tiene una raíz, digamos, en una parte de una sociedad que no era consciente casi de que era la sociedad, que es, por eso, un nacional de recolectores, porque entonces, ¿qué? se preocupaban, más bien, poco, nada, por qué eran o cómo convivían. Simplemente lo hacían, ¿no? Eh... ¿Crees que...? Eh... Bueno, cada vez es un hecho que vamos estudiando más y más, por eso tenemos sociólogos, historiadores, si no nos visitaríamos... ¿Crees que todo este cambio, todo este esfuerzo, irá siempre hacia delante o, me refiero, la cultura es algo que cambia así como los ideales humanos, ¿sabes? El primero es otro capitalismo, luego había gente que decía que no hay comunismo, la religión es lo mismo... Entonces, ¿crees que esto es un esfuerzo que será de un venta, que en un futuro será echado abajo? Es decir, ¿todos los estudiados será tirado o que se podrá mantener? Porque a medida que es más, se estudia más conciencia hacia la obra. No sé si te has explicado. Sí, te has explicado perfectamente. Tiene que ver con entender la historia del ser humano como una evolución, ¿vale? Como un... Ahora está con mejor que ayer. Y si es verdad que el tema de las igualdad entre sexos hoy está con mejor que ayer, no significa que mañana vayamos a estarlo. De hecho, el definismo que se viene a decir es que se tiene que estar muy alerta y que los pequeños logros que se consigue definir o que consiguen las mujeres no pueden despistarse. Porque enseguida pueden matar por el cangrejo. Y un ejemplo claro es el resultado de Héctor Almo. Una... gran parte de la población que pensaba de manera misógina y franquista, no lo estaba mostrando porque había un partido que ya la he presentado pero en el momento en el que se ha podido nombrar como tal pues ha dicho pues que yo estoy ahí. Entonces, bueno, que creo que hay que estar siempre muy alerta y que no, cuando lo desvistemos, bueno, para atrás. Bueno, primero, gracias por la charla. Bueno, solo quería comentar el que siempre se pone el foco en esta desigualdad sobre todo en carreras técnicas de la ciudad de las mujeres. Creo que, claro, también tenemos en el otro lado, ¿no? El de educación, quizá trabajo social y el otro tipo de carreras, en los que pasa justamente lo contrario y esto no se comenta en ningún momento. O sea, me refiero, ¿por qué ponemos aquí el foco y no allí? Como primera pregunta. Hay que poner el foco en la división sexual del trabajo, porque dentro de la división sexual hay desigualdad. ¿Vale? Si no, no tendría que volver a existir esa división sexual. Claramente, los trabajos que realizan las mujeres madriditariamente tienen que ver con los cuidados, ¿vale? Y, sin embargo, es muy curioso cómo de repente los hombres accedemos a cierto sector como es el de la cocina, tradicionalmente feminizado y aparece la figura del Che. ¿No? Es curioso cómo los hombres de repente, en este año, nos hemos apuntado más al Consejo Ártico del Instituto de Danza, ¿vale? Nacional. O sea, otra vez podemos acopar espacios tradicionalmente de mujeres, pero nos ocupamos nosotros y entonces vuelven a elevarse, a magnificarse, a desvalorarse. No sé si contestaste un poco a tu pregunta. O sea, hay que poner el foco en... Esto yo estoy poniendo el foco porque vengo a hablar de masculinidad, lo primero. ¿Vale? Pues lo comentaba el compañero. Y luego, además, tenemos una brecha salarial de la que no hemos hablado por la que, desde el 7 de noviembre, las mujeres están trabajando gratis hasta final de año. ¿Vale? Si se traduce en días, se produce en días la cantidad, la diferencia que hay de lo que cobramos los hombres y lo que cobran las mujeres. Esto no tiene solamente que ver con un mismo puesto, cobran las mujeres esto, los hombres esto. eso se da en casos puntuales. ¿Vale? Tiene que ver con la segmentación, con la división, solo el trabajo, con las profesiones que elegimos. Al final, todo lo acabo. ¿Vale? Es una estrategia un poco subjetivo, siempre en clases y en ámbito laboral y demás. Como que las empresas siempre buscan, incluso favorecen un poco la presencia de las mujeres. ¿Es correcto? O sea, me ha dicho, parece adecuado, ¿no? En el sentido de que siempre hay un querer igualar esto. No sé cómo expresártelo. Por ejemplo, Estados Unidos está favoreciendo, quiere más informáticos y está favoreciendo el que las mujeres vayan escogiendo en el que ahora es este, en frente a otros. Y... ¿Cómo expresarte, no? Es decir, ¿tú crees que simplemente son factores sociológicos o también hay una parte psicológica o biológica? Es que lo sociológico tiene que ver con lo psicológico a nivel social. O sea, las psiques se construyen desde lo social. No hay una psique ya construida. Son procesos. Las psiques se van construyendo a través de la socialización. No hay nada... Digamos que nacemos y nacemos ya en un mundo donde está todo montado. Toda la simbología, todas las prácticas, está todo ya organizado. Entonces, en ese mundo es donde aprendemos a vivir. Donde lo percibimos, donde aprendemos a percibir las cosas. Sin esas cosas, si yo me acostumbro a que lo que veo en la tele, lo que se valora, lo que tiene más éxito, son las cosas que nos dedicamos a los hombres, pues yo voy a entender que lo veo más importante. Que yo soy más importante que la mujer que tengo al lado. O sea, no hay un proceso psicológico fuera de lo social. Y, por supuesto, genético, desde luego que no. Bueno, yo, como mujer y... yo mamá. No es... O sea, creo que tampoco es bueno despreciar lo genético. No es porque yo haya estudiado eso. Mi hermana estudia psicología y tenemos también una discusión en casa, pero creo que no es bueno tener una visión solo social de cómo nos comportamos. O sea, también influye ahí... O sea, hay hormonas que nos están afectando en cómo decimos las cosas, neurotransmisores... La neuropsicología es una... O sea, es una ciencia. Entonces, o sea, no es... Es una crítica constructiva. pienso que ganamos más si... vemos el problema desde las dos perspectivas que si solo decimos que es social o genético. Que conste que no estoy de acuerdo con que es solo genético, pero... creo que influye en algunas partes. Sí. Ya. La vez que lo comentes concretamente desde la neuro... desde la neurociencia, a Foster Sterling, viene a demostrar que según las actitudes que tú tengas en ciertas situaciones en la vida, una actitud más o menos agresiva, aumenta o disminuye tus niveles de testosterona. O sea, porque todas y todas producimos hormonas masculinas y femeninas. Simplemente es una cuestión de qué cantidad producimos de cada una, ¿no? Y si además esa cantidad sabemos que es variable respecto a las prácticas que tenemos, las actitudes que tenemos en la vida, pues bueno, es algo que está como muy relacionado con el social. Vale. Como se acercan las tres, me gustaría saber quiénes tienen preguntas. Recuerdo uno por ahí, por ahí, uno ahí abajo... Por aquí hay varias. Bueno, no sé si no lo has visto a punto, pero bueno, vamos a intentarlo. En breve, yo sé, el conferente lo está haciendo muy bien, porque es muy conflicto, pero, preguntas también. Bueno, mi pregunta lleva sobre, había una diapositiva, se hablaba sobre, se comentaba justo, la crítica a una mujer que llevaba un alto cargo, y, y justo después se hablaba de la paridad. No crees con un conjunto lo que has comentado de echarla atrás y dejar algo que algunas mujeres duplan en un puesto de alto cargo, lleve también críticas de mis valoración del trabajo de la mujer que ha llegado a un alto cargo. Sí, sí, por supuesto. Pero, porque se critique, no vamos a dejar de hacerlo, no vamos a pensar dejar de pensar que es justo, no vamos a dejar de favorecerlo, Por supuesto que va a suponer muchas críticas, y ya se hace, las críticas son la paridad. Buenas. Yo tengo una pregunta, puesto que he tenido una conversación sobre una noticia reciente del fútbol femenino, no sé si estás al tanto, sobre el fútbol femenino. Ha habido recientemente una huelga del fútbol femenino, puesto que, entre otras cosas, deseaban la equiparación de sueldos, como un aumento de sueldos, para así decirlo, y me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Cuál crees que puede ser mi opinión? Es que justo lo anecdótico que me pareció para mí en la conversación con mis amigos, era que una deportista de élite, de otro tipo de deporte, mencionaba eso, que en una sociedad capitalista en la que vivimos, en la que se premia, en la que se paga por el esfuerzo que ha dedicado a lo que tú generes, pues ella, por ejemplo, está jugando un deporte que prácticamente no tiene audiencia, como el fútbol masculino, pero se podría llevar más o menos al fútbol femenino. Y es que el top 10 de todo el mundo, el top 10 de ese deporte, ni siquiera cobre. O sea, simplemente le pagan por entrenar, por los entrenamientos, y por la equipación, y por más. Entonces, como que desprestigia un poco a otros deportes, su pensamiento era que desprestigia un poco a otros deportes que están más arriba que esas mujeres que juegan al fútbol y que generan exactamente lo mismo, o incluso a veces más, dinero que ellas. Yo creo que es un tema de comparación de sueldos entre hombres y mujeres en cada deporte. O sea, que si es que nos vamos a acción y se ocurre lo mismo. A cualquier deporte que nos vamos, pasa la misma cosa. Y siempre se pone la excusa de que es que es más espectacular el deporte realizado por hombres que fue realizado por mujeres. Quizás que se esté moviendo más. Esa es la pregunta que me haría. Ella, aún así, ella era mujer y ella decía que en ese deporte, en ese mismo deporte, incluso defendía un poco la brecha de género, la brecha salarial, puesto que los jugadores de ese deporte, al tener más potencia, de más fuerza, que las mujeres estaban como más espectaculares, por lo tanto, generaban más dinero que ella. Claro, es lo que te digo. O sea, que siempre se alude a eso, ¿no? Se justifica la desigualdad en base a la espectacularidad. Cuando yo me pregunto, no sé si tú has visto pero has visto un gol espectacular en fútbol femenino, entonces, me pregunto que si hay algo más, ¿no? y que lo diga una mujer no, ya, pese que el hecho de que la idea es una mujer no implica una mayor conciencia de la desigualdad Si yo lo digo para esas puntuales, por ejemplo, un partido medio entre dos equipos que no están en la IT, podría ser un poco más aburrido que igual un partido medio de dos funciones para el IT de la IT en concreto, es un partido medio Entonces, un partido medio de hombres que tenga más potencia, más fuerza y tal, no sé, y a lo mismo que en un partido de mujer y no tiene tantos goles tantas fútbolidades que son espectaculares como tú has dicho y que la media está un poco más... ¿Lo crees? Personalmente, yo no soy de fútbol, ¿vale? Me gusta el fútbol, me gusta la moto, me gusta el mundo motores, no por eso dejo de ser menos hombre, a punto de la charla que estaba dando, o sea, no por eso dejo de ser... he dejado de ser más machista, por el hecho que nunca me hubiera gustado por el fútbol y no puede servir a motores. Pero sigo considerando que dónde ponemos en la espectacularidad, qué es lo que resaltamos de cada deporte, qué es lo que nos parece excepcional, y por qué es eso y no otras cosas, y por qué es un tipo de juego y no otro tipo de juego. lo primero que hay que dar una vuelta a eso. Hola. Otra vez. Dos posillas, solo con el tema este que has comentado, de que yo creo que al final tienes que cobrar lo que generas, porque por esa red light test, yo imagínate que me hago youtuber y digo, como hago los mismos vídeos, me esfuerzo lo mismo que probablemente el Rubius cobra lo mismo que él. Entonces, al final yo entiendo que él cobra más porque genera mucho más. Entonces, por eso al final le entiendo lo que él dice. Bueno, lo primero y lo segundo, que es bastante curioso, es como un dato que no sé si lo sabías, que, tú has dicho, por ejemplo, en las carreras más científico-técnicas aquí en España, en Europa y demás, el número de hombres es mucho mayor que las mujeres, y eso tú al final lo debes un poco y supongo que a la sociedad, imagino, como el patriarcado, machismo, no sé, un poco de eso, ¿no? Es bastante curioso porque al final las sociedades con menos libertades hay, Arabia Saudí y demás, el número de mujeres que hay en este tipo de carreras es mucho mayor que aquí. Entonces, como un poco paradójico, al final, tienen menos libertades pero, pues, tienen más graduadas en este tipo de carreras. Entonces, al final, igual en estos países en los que hay más libertades, ellas deciden tomar ese tipo de carrera, que no es por el machismo o por el patriarcado. Es que, precisamente, es que, lo he comentado, lo he comentado antes, hemos pasado de la revisión de lo que el público llamaba las sociedades disciplinarias, ¿vale? donde la manera de controlar la acumulación y de conseguir que hagan ciertas cosas y no otras, es a través del castigo, del encierro, ¿vale? de instituciones como la cárcel, el manicomio. Sin embargo, hoy en día, en la edad de formación, de BES, habla más de las sociedades de control, que tienen más que ver con la producción del deseo y no con la previsión, no con la previsión. Tienen más que ver con otros mecanismos de construcción de subjetividades que tienen más que ver con el potenciar unos deseos y potenciar otros. O sea, esto de la libre elección es una parcerada. Bueno, me obligaba una vez a contestar, voy a obligar a los profesores que me manden de las estadísticas directamente, sobre el orden de salud. No, que en Arabia Saudí no hay carrera, no hay grado de informática, que ya lo estuvimos mirando. Y las mujeres las entierran en la universidad. A ver, en Arabia Saudí en particular no hay universidades mestas. Las universidades son de hombres o de mujeres. No hay manera de comprobar que el grado de informática de hombres sea equivalente al grado de informática de mujeres. Que no existe, solo encontramos información de más. Y luego, los únicos datos que tienen comprobables en Arabia Saudí que son ingenierías en general, sin irme a lo que llaman informática que es un nombre raro, vale, si no recuerdo mal había un 5% de mujeres. Pero os lo puedo mirar y os digo todo el dato santo. En ingenierías en general. Vale, hay un artículo por ahí que ya en el pasado discutimos mucho en clase, vale, que es el que me ha enseñado aquí mi alumno y yo lo agradezco con unos datos que hemos escrito, no yo particularmente porque hemos escrito más profesores, hemos escrito particularmente a los autores de ese artículo para por favor nos indiquen cómo han sacado esos datos. Porque nosotros sumamos número de hombres, sumamos número de mujeres y dividimos y no nos salen las cantidades que les salen a ellos. Vale, y es el que dice que cuanto menos igualitarios sea un país más mujeres tienen sin informática. Vale, y sé que está repitiéndose mucho y se está diciendo mucho pero los datos no, los de la OCDE por lo menos no lo afirman. excepto para los casos particulares no lo he diversificado, pero son dos casos particulares. Bueno, Bueno, para mí ha sido muy importante esta presentación porque me ha hecho ver muchos puntos de vista que a lo mejor me eran difíciles de encontrar porque en internet hay mucha información pero a saber y aquí a lo mejor incluso con las preguntas has contestado alguna que bueno, que me han resuelto muchas dudas. Y luego, a mí me siguen quedando dudas en el sentido de hacer separación por ejemplo en el ámbito deportivo o en el de las artes tendría que existir una separación ya que hemos dicho que tendemos a que no haya ningún constructo de ninguna manera que nos separe hombres y mujeres que sea todo digamos igualitario entonces en el en todos los ámbitos tanto en el deportivo aunque haya como ha dicho la neuro neuro neurobiolo que hay que existen diferencias ya sean hormonales aunque has dicho que era por el tema de la sociedad y eso pero realmente debería haber por ejemplo deportes mixtos o todos deberían ser mixtos o debería haber separación tanto yo que sé actor revelación pero no que haya diferencia de hombres y mujeres pero yo personalmente creo que es interesante porque el cuerpo es diferente es una cosa ecosocial y otra cosa es el cuerpo entiendo que sí que es interesante que exista la categoría de hombres y mujeres y de hecho he dicho yo mucho recuerdo con esto cuando mujeres intersex pues creo que no hay que vender tampoco con este libro vale no no has contestado gracias también por aportar que las carreras de 100 metros lisos las ganen siempre negros habría que hacer de negros y de blancos sí en la eneve la última vale mi duda era que en el día a día que se puede hacer cuando tú eres no sé incluso familiares tal que tienen algunos comportamientos machistas o lo que sea pero es que no han estudiado o sea no se han formado yo tengo familiares por ejemplo viviendo en un pueblo está siempre la misma sociedad en el mismo entorno no te toman en serio porque tú se lo dices y es como ¿qué me estás diciendo? ¿sabes? y también la otra duda era los hombres con los que trabajáis en ese grupo ¿cómo deciden meterse en ese grupo? o sea ¿están más influenciados por yo que sé un colega que le diga algo o de verdad ven el cambio por ellos mismos no sé ¿qué hace falta para cambiar la mentalidad para empezar? voy a empezar por la por la segunda y es que me debería decir que el 90 o el 95% de los hombres que el 90 o el 95% de los hombres que nos preocupa están preocupados por la desigualdad de género por los sexos hemos sido empujados por las mujeres ha sido una pareja feminista una amiga una madre que nos ha hecho ver en el cotidiano no era justo lo que estaba pasando o sea es una mierda es una carta que está creando sobre los otras que por eso es interesante que los hombres nos dedicamos a otros hombres y que hagamos ese trabajo pedagógico pero la realidad es que el 90 o el 95% de los casos son mujeres las que nos han empujado a revisarnos por decirlo y con la primera pregunta pues es cuestión de hacer entender empatiz y empatiz un poco con vosotras ¿no? ¿qué costes tiene para ti esa situación? ¿dónde te coloca a ti ese comentario? ¿qué creencia está reproduciendo sobre las mujeres que os colocan en un lugar subordinado? ¿qué implicaciones tiene para ti? ese comentario por ejemplo ¿no? quizá desde yo desde cómo me sentí desde me siento menosvalorada me siento me pone triste me distancia ¿no? quizá por ahí voy a ser más fácil que... Hola buenas tardes primero quiero felicitarle por esta charla es muy motivacional y a partir de un artículo que leí en el diario que decía ¿dónde están las mujeres? en los libros de sexto lo referente a lo que me quiero referir es ¿por qué no hay una equidad cuando hablamos de referentes femeninos? de mujeres que son olvidadas y son de ámbitos e investigaciones muy importantes ¿y cómo crees que esto puede afectar niñas cuando tengan que decidir a dónde va su vida ¿no? no hay una protagonista ejemplar o motivacional que elegir igualitaria totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo vamos o sea que eso es algo que hay que que seguir promoviendo ¿no? en el mundo de las mujeres y las ciencias si no hay modelo si no se favorece o se apetezca que pues esto me dice la libertad de elección ¿no? no es que la libertad de elección se produce la elección cuando hay esa posibilidad ¿no? y cuando se acompaña de un arrope digamos a que a que lo que se hace ahí pues si no se va a producir claro venga la última ya que imagina para que comamos me voy a poner un poco la pregunta porque no se si es del todo cierto se lo voy a decir pero creo que lo he visto en algún video de Jordan Peterson alguna persona de estas decía que ya no lo acepto pero decía que eso que los hombres tienden más a estar extraporados en los puntos en cuanto al coeficiente intelectual por eso supuestamente hay más hombres que destacan más en cuanto a ciencia o de esta manera y también hay muchos más hombres que por ejemplo van a la cárcel y las mujeres decía que que más o menos se tiende a concentrar en los centros entonces hasta que punto esto es cierto y si tiene que ver solo socialmente que yo creo que sí que es muy social pero hasta que punto puede ser esto biológicamente vamos a explicar la biología o es más social o como lo ves tú esta que no tiene nada que ver con la biología por primero que habría que ver esos datos de coeficientes intelectuales que hemos sacado precisamente con la historia que tiene este hombre tanto que neomachista ejemplar o sea justo el modelo que propone este un victimismo brutal respecto a como los hombres ¿no? estamos siendo machacados por las mujeres y el tema de la cárcel por supuesto que es verdad claro hay muchos más hombres en cárceles que en mujeres desde luego y eso tiene que ver con la falta de límites que comentaba antes claro nos ponemos límites y cuando hay límites nos pondremos con algún límite pues os subimos las consecuencias claro no sé si contestaba sí 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 una cosa que no la ha recordado porque por el estudio que estamos haciendo en PISA en matemáticas en un es muy muy sorprendente pero es verdad que los hombres se encuentran más en los extremos y las mujeres digamos luego la media es la misma ¿vale? pero la distribución es distinta y yo no sé por qué pero es realmente sorprendente en matemáticas digo que a lo mejor se refería a eso porque yo de de coeficientes me extraña que mucho que que pueda haber así una una separación tan clara y que lo puedas encontrar en un sitio para verlo ¿vale? porque no como ¿qué coges? los coeficientes que son solo de gente de Estados Unidos de Estados Unidos y Arabia de no sé es raro has echado más hombres que más mujeres la prueba no sé queda un poco raro pero bueno sí 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 puedo ver el foro por favor sí bueno lo dejamos aquí si nos importa porque yo quiero comer ¿vale? muchas gracias gracias